Música Cuando la emigración no es fuga, es un revulsivo que mantiene vigoroso y ágil el organismo de las naciones e Italia no puede encontrar en lugar alguno terreno más oportuno para sus emigrantes que el río de la Plata. Música Hemos presentado hoy un piloto realizado en estos últimos meses sobre un proyecto presentado hace unos 3-4 meses atrás a Rectorado sobre las líneas de investigación que realiza la Universidad Nacional de Entre Ríos, las nueve unidades académicas. El piloto se refiere a una investigación en particular porque es una muestra, un piloto es una muestra de lo que sería el desarrollo de todo el proyecto que consta de 13 capítulos de una serie que se llama Zona de Investigación en donde se intenta hacer una suerte de relevamiento de alguna de las líneas de investigación que desarrolla la Universidad Nacional de Entre Ríos. En América la moral política es más amplia, fácilmente concede que se cambie de camino a arrepentirse y a postatar. ¿Será tal vez porque esa joven sociedad tenga una superstición menos o porque nadie se atreve a lanzar una piedra contra la adultera? El sentimiento es el primer resorte de la acción política en estos países como sucede en toda sociedad reciente. Música No solamente producir y producir con calidad técnica en el nivel que exige la televisión digital abierta hoy en la Argentina que es muy alto pero que podemos hacerlo perfectamente como lo demuestra el piloto sino conseguir que el material sea distribuido y exhibido en la televisión de todo el país para nosotros es importantísimo porque implicaría establecer una imagen de la Universidad Nacional de Entre Ríos en lo que tiene que ver con investigación en toda la población del país. Para nosotros es muy, muy importante resolver adecuadamente la exhibición, distribución del material. En el caso de nuestro país, la Revolución de Mayo de 1810 marca nuestra independencia en relación a España e inaugura una serie de acontecimientos políticos en un país que se estaba construyendo. Es justamente este escenario, en construcción y convulsión, lo que atrajo la mirada de estos observadores y científicos europeos. La rapidez con que el rectorado respondió a la solicitud de apoyo a este proyecto fue excepcional, verdaderamente. Me parece que esto es un buen paso para el año que viene y poder producir de una manera sistemática y constante que es, creo, el deseo de todos. Tanto del Centro de Producción de la Facultad de Ciencias de la Educación como de la propia universidad, ¿no es cierto? En el caso de nuestros viajeros, de los viajeros que hemos estudiado esto se ve como muy claramente. Son voces que me parece que al introducirlas en el relato producen otras significaciones, otros efectos de sentido y nos permiten pensar los procesos históricos y nuestra propia realidad de una manera diferente. Entonces, las motivaciones han tenido que ver con eso, con desafíos que combinan ciertas cuestiones más personales, pero también un compromiso con la región y con poder darle una nueva significación y un tratamiento a cuestiones que, les decía, han quedado en áreas de vacancia en la investigación en general. ¡Gracias!